Era blanco, blanco como el olvido. Era libre, libre como la alegría. Era la ilusión, la libertad y la emoción. Poblaba y dominaba las arañas y las llanuras de las cercanías. Era un caballo blanco que llenó mi juventud de fantasía y poesía. Alrededor de las fogatas del campo y en las resolanas del pueblo, los vaqueros de esas tierras hablaban de él con entusiasmo y admiración. El invierno decretaba el llano y la ladera para sus hembras veraneaba como rey de oriente en su jardín silvestre. Invernada como güero ilustre que celebra la victoria ganada. Era leyenda. Eran sin fin las historias que contaban del caballo brujo. Unas verdad, otras invención. Tantas trampas, tantas redes, tantas expediciones. Todas venidas a menos. El caballo siempre se escapaba. Siempre se burlaba. Siempre se alzaba por encima del dominio de los hombres. Cuánto valedor no juro ponerle jáquima y su marca para confesar después que el brujo había sido más hombre que él. Yo tenía quince años y sin haberlo visto nunca el brujo, me llenaba ya la imaginación y la esperanza. Escuchaba embobado a mi padre y a sus vaqueros hablar del caballo fantasma que atraparlo se volvía espuma y aire y nada. Participaba de la obsesión de todos, ambición de lotería, de algún día poner yo mi lazo, de hacer lo mío, y lucirlo los domingos para la tarde cuando las muchachas salen al paseo por la calle. Dormitaba yo en un caballo brilloso, languido y sutil en el supor del atardecer. Era hora ya de acercarse a la majada, al buen pan y al rancho del rodeo. Ya los compañeros estarían alrededor de la aguera agitando la guitarra, contando cuentos del pasado o de hoy entregándose al cansancio de la tarde. De pronto el bosque se calla, el silencio se enmudece, la tarde se detiene, la brisa deja de respirar, pero tiembla, el sol se excita de una manera inexplicable, no sé lo que pasa. Luego mis ojos aciertan, allí está, el caballo mago, al extremo de labra, en un promontorio, rodeado de verde, hecho estatua, hecho estampa, linea y forma y mancha blanca en fondo verde, Orgullo, fama y arte en carne animal, cuadro de belleza encendida y libertad varonil, ideal invicto y limpio de la eterna ilusión humana, hoy palpito todo aún al recordarlo. Silbido Silbido Reto trascendental que sube y rompe la tela virginal de las nubes rojas, orejas lanzas, ojos rayos, cola viva y ondulante, desafío movidizo, pesúa tersa y destructiva, arrogante majestad de los campos. Silbido El momento es eterno, la eternidad momentanea, ya no está, pero siempre estará, debió de haber yeguas, yo no las vi, las veces siguen indiferentes, mi caballo las sigue, yo vuelvo lentamente del mundo, del sueño a la tierra del sudor. Silbido 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 La inventó. Siguí a la abuela que se dirigía directamente a la cerca. Y vi como el rastro no se detenía sino continuaba del otro lado. El alambre era púa. Y había pelos blancos en el alambre. Había sangre en las púas. Había manchas rojas en la nieve. Y gotitas rojas en las huelas del otro lado de la cerca. Allí me detuve. No fui más allá. Soy rayante en la cara. Ojos nublados y llenos de luz. Lágrimas infantiles en mejillas varoniles. Soy osos despacios y silenciosos. Allí me quedé. Y me olvidé de mí. Y del tiempo. Y del mundo. No sé cómo estuvo. Pero mi tristeza era gusto. Lloraba de alegría. Estaba celebrando, por mucho que me dolía, la fuga y la libertad del mago. La trascendencia de ese espíritu indomable. Ahora seguiría siendo el ideal, la ilusión y la emoción. El mago era un absoluto. A mí me había enriquecido la vida para siempre. Allí me halló mi padre. Se acercó sin decir nada y me puso el brazo sobre el hombro. Nos quedamos mirando la zanza blanca con flecos de rojo que se dirigía al sol rayante. Chau. Lloraba de alegría. Gracias por ver el video.